He padecido en ocho oportunidades paludismo. Empiezo con un inmenso escalofrío, abundante fiebre y como ya lo conozco, por medio de los síntomas, ya sé qué es él. He cumplido con la protección del mosquitero, el medicamento que siempre ha estado allí y la atención de cada médico donde ha acudido, que ha sido buena atendida. Unos años atrás era inmensa la cantidad, se colapsaban los ambulatorios en todos aquí en Cumaná, donde fuese el tema era paludismo. Ahorita ha bajado la guardia el paludismo porque en verdad no se ve como antes. Gracias a Dios también, a gente de Médicos del Mundo que vienen casa por casa también y si le sale alguno con paludismo, ellos lo indican y lo mandan directamente al ambulatorio de malaria para que le suministre su tratamiento y aplaquen el paludismo. Acaban con esa enfermedad.